Música Yo creo que ustedes ya pueden como ir pensando en otro Ay, yo me canso de decirles que se tengan otro Ay, yo si pudiera Ya nosotros estamos practicando, así que en cualquier momento hay un bebé en la familia ¡Qué bueno, qué bueno! Hoy quiero hacerte el amor, quiero viajar en tu piel, quiero perder los sentidos, extraviarme del placer, quiero comerme tu boca, mientras desbongo tu ropa ¡Párense! Vea el desorden, ¿qué hizo? ¿Y si cuándo le van a desear? ¿Y si? ¡Suscríbete al canal!